de modificación inmediata del actual sistema de financiación autonómica que corrija los desequilibrios de los anteriores con la comunidad que formulará el señor Navarro Gavilán del Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, en las proposiciones conjuntas del Grupo Socialista y del Mixto, intervendrán dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el señor Navarro. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señor presidente, señorías, la cuestión que se suscita esta mañana está clara. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Decía, señorías, que la cuestión que se suscita esta mañana está clara. Se trata de que la Cámara decida solicitar al Gobierno de la región que inste al Gobierno de España la inmediata modificación del actual sistema de financiación autonómica con el fin de corregir la situación de injusticia y de agravio de financiación de nuestra comunidad autónoma con carácter histórico, al mismo tiempo que instar a materializar, entre tanto, compensaciones presupuestarias que corrijan los desequilibrios acumulados por nuestra comunidad autónoma debido a los anteriores sistemas de financiación autonómica. Es una cuestión que se plantea de forma clara y de forma contundente. Señorías, en esta Asamblea existe una comisión especial de financiación autonómica que el Grupo Popular, debido a esta nueva estrategia, ha decidido amortizar o, al menos, adormecer siguiendo las directrices del Gobierno del señor Rajoy. No hace muchos meses el señor consejero de Economía anterior, en comparecencia en dicha comisión, urgía a intensificar el trabajo para aportar conclusiones al Consejo de Política Fiscal y Financiera, puesto que la negociación del nuevo sistema era inminente y la definición de las conclusiones de la comunidad autónoma de la región de Murcia también debieran producirse con rapidez. La situación económica de entonces, según ustedes, era incluso peor que la de ahora. Sin embargo, había una determinación clara de abordar el debate de un nuevo modelo de financiación autonómica y su consecuente puesta en funcionamiento. Hace un año la decisión de abordar, señorías, la negociación era firme y, además, era apoyada por todos los grupos políticos de la región, incluido el Grupo Popular. ¿Qué ha cambiado para que ustedes decidan apoyar radicalmente ahora al Gobierno de España en su decisión de no abordar la negociación para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de financiación autonómica? Un nuevo sistema que, a la poste, debiera solventar los problemas de financiación, las debilidades de financiación que tradicionalmente padece nuestra comunidad autónoma. En plena crisis económica de la región de Murcia, en los años 2009, 2010, 2011, 12, 13, durante todos esos años, con todos sus días y en plena crisis, como digo, ustedes planteaban, un día sí y otro también, la necesidad de modificar ya el sistema de financiación autonómica actual, porque, según ustedes, perjudicaba radicalmente y gravísimamente a la región de Murcia. Entonces, no planteaban los argumentos que ahora agrimen. Entonces, no decían que era necesario que hubiese disponibilidad presupuestaria suficiente para abordar el nuevo sistema de financiación. No decían tampoco que había que llegar a un consenso absoluto con carácter previo. Esto me suena a sistema electoral, consenso del sistema electoral para modificarlo, es antiguo. Había que cambiarlo y, al momento, desde el mismo instante en que se puso en funcionamiento allá por el año 2009. Ahora, con Rajoy, la cercanía de las elecciones autonómicas, la visualización en el horizonte de las generales y el avispero territorial autonómico en que tienen sumido el país, todo ha cambiado. Ahora que el sistema ha caducado, ahora que es necesaria su revisión por su propia prescripción, ahora que toca y es necesaria, dicen que no, que hay que prolongar su vigencia hasta que las disponibilidades presupuestarias sean suficientes, o sea, hasta que haya dinero suficiente para contentar a todos, o sea, hasta nunca. Señorías, es evidente que la definición de un nuevo sistema de financiación comporta y ha comportado históricamente un cierto nivel de polémica. Eso es radicalmente cierto. Pero igualmente cierto es que ello no puede ser razón suficiente para dejar de abordar la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica que solvente la situación de inequidad en que se encuentra la comunidad autónoma de la región de Murcia. En la historia reciente, en los últimos años, han funcionado, han operado en nuestra comunidad autónoma y en el resto de comunidades autónomas de régimen común cuatro sistemas de financiación distintos. El sistema, señorías, 92-96, el 2002-2009, el 2009-2014, son sistemas que han ido operando. En el periodo 2002-2009, con un sistema de financiación anterior, nuestra posición relativa se situó en el 0,92 sobre 1 en materia de financiación autonómica, siendo 1 el parámetro de referencia medio del conjunto de comunidades autónomas. Nuestro déficit de financiación por habitante en esos años fue en el año 2002 de 183 euros, en el año 2003 de 194 euros, en el año 2004 de 128 euros, en el año 2005 de 176 euros por habitante y año. Y en el año 2006 de 152, 2007-149, es el déficit de financiación que tuvimos durante todos esos años. Lo cual demuestra un sostenimiento histórico de la infrafinanciación de la comunidad autónoma, de los déficits de financiación comparativamente con el resto de comunidades autónomas. Y en el año 2010, señorías, con el nuevo sistema de financiación, la financiación por habitante ajustado en ese año fue, para el caso de la región de Murcia, de 2.210 euros, situándose en la media del conjunto de comunidades en 2.319 euros por habitante. Nuestro déficit, por tanto, en el año 2010 fue en ese año, en el año 2010, según el informe y la liquidación, el informe del BBVA y la liquidación correspondientes de 109 euros por habitante y año. Estas cifras, señorías, como vemos, son diferentes y son todas negativas. Son cifras negativas producidas por sistemas de financiación distintos. Además, cifras muy distintas año a año, aplicando idénticos sistemas de financiación autonómica en la misma comunidad autónoma, en este caso la región de Murcia. Si analizamos el rendimiento medio de financiación en los últimos diez años, observamos cómo en ese periodo, con sistemas de financiación distintos y aprobados por gobiernos distintos, hay comunidades autónomas que han obtenido un rendimiento del sistema sostenidamente por debajo de la media entre las que se encuentra la región de Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias. Por eso, señorías, y voy terminando y termino ya, por eso, señorías, es absolutamente necesario, una vez que ha prescrito el actual sistema, que ha terminado el periodo de subvigencia actual del sistema que ahora mismo tenemos, es necesario que se aborde de manera inmediata la definición del nuevo sistema, del nuevo modelo para su puesta en funcionamiento también con carácter inmediato y que, mientras tanto, se produzcan compensaciones de carácter presupuestario que corrijan esos desequilibrios históricos de financiación acumulados a lo largo de la historia por nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Navarro. Tiene la palabra el señor Pujante. Bien, continuando con la argumentación del señor Navarro, yo quisiera, en este sentido, recordar a sus señorías, seguro que recordarán la tabarra, la enorme tabarra que el Grupo Parlamentario Popular dio con el tema de la financiación autonómica, con la necesidad de que de manera inmediata y urgente se modificase el sistema de financiación autonómica en tanto en cuanto este perjudicaba seriamente los intereses de la región de Murcia. Entonces, no se utilizó para nada el argumento de la estabilidad presupuestaria, de la crisis económica en la que ya estábamos, tampoco se utilizó para nada el argumento del consenso. Son otros argumentos básicos que emplea la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Entonces, no se utilizaban esos argumentos. Tenía que plantearse ya de manera inmediata, urgente, la modificación del sistema de financiación autonómica. No solo eso, sino que además había que compensar a la región de Murcia y, además, de manera inmediata, con 4.200 millones de euros en concepto de deuda histórica por los perjuicios que los sistemas de financiación autonómica habían tenido para con la región de Murcia, como consecuencia de no haber contabilizado a parte de la población en la asignación presupuestaria, en la asignación del sistema de financiación autonómica. Era toda una crítica adornada y apoyada por distintos medios de comunicación en la región de Murcia. Era un machaque continuo, al igual que lo fue también el machaque continuo, la tabarra continua en torno al agua para todos. Pero este de aquí, que llega el Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y las banderas del agua para todos se caen y la reclamación de la financiación autonómica desaparece por completo. Entonces, Izquierda Unida coincidía con la necesidad, efectivamente, de que se modificase el sistema de financiación autonómica. Coincidía y coincide y defiende, como defendía antaño, la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica, la necesidad de reclamar y de que se pague en justicia, se compense a la región de Murcia por el agravio sufrido en la financiación autonómica. Pero aquí los que antaño daban la tabarra se han vuelto repentinamente blandengues, escurren la cabeza debajo del ala y no quieren saber absolutamente nada. Se han rendido, han levantado la bandera blanca de la rendición en el tema del agua, quitando todas las banderolas del agua para todos, y se han rendido también en la reclamación y la exigencia de la financiación autonómica. Rendición absoluta. Y, además, resulta curioso, porque uno puede decir, bueno, puede ser ciertamente o en parte lógico que uno claudique, se arrodille, incline la cabeza, porque son los suyos los que han llegado al Gobierno de la Nación, el señor Rajoy. Pero es que hay otros presidentes de otras comunidades autónomas que, al menos, tienen una mayor osadía, un mayor atrevimiento, una mayor capacidad de enfrentamiento al Gobierno de Rajoy. No así la región de Murcia, que vergonzosamente claudica y se rinde ante el Gobierno del señor Rajoy. Esta enmienda de la Autoridad es una auténtica vergüenza, una auténtica vergüenza. ¿La van a mantener también cuando en el futuro sea otro partido el que gobierne? ¿La van a mantener o inmediatamente la van a esconder y entonces van nuevamente a dar la tabarra y a exigir de manera inmediata el cambio del sistema de financiación? Hombre, un poco de seriedad. Si tienen un mínimo de vergüenza, lo que tendrían que hacer es apoyar esta emoción que presenta conjuntamente Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista, que no es ni más ni menos que lo que ustedes han defendido siempre, ni más ni menos que lo que han defendido. Es más, si acaso el que ha aportado un criterio de mayor racionalidad en la propuesta ha sido precisamente Izquierda Unida, que, reconociendo las dificultades económicas, entiende que no se puede materializar los 4.200 millones de manera inmediata. Y, por eso, sistemáticamente hemos presentado en los presupuestos de la comunidad autónoma y en otras iniciativas que se reclame al menos un pago anual del 10 %. Son diez años para pagar los 4.200 millones de euros. Diez años. E incluso hemos asumido y hemos anticipado nuestra aceptación de cualquier otra propuesta alternativa, que no puede ser el 10 % porque no hay posibilidad. Bueno, pues el 5 %. ¿Qué no puede ser el 5 %? El 1 % algo. Nada. Absolutamente nada. Rendición vergonzosa y vergonzante ante el Gobierno de la Nación. No, simplemente porque es Rajoy el que está gobernando. Por tanto, si tienen un mínimo de vergüenza, apoyen ni más ni menos que lo que siempre han defendido, cuando eran otros los que gobernaban y no planteen el rollo de la estabilidad o el del consenso, cuando nunca han utilizado, nunca han utilizado ese argumento para defender precisamente la necesidad del sistema de financiación autonómica. Si de verdad son ustedes defensores de la región de Murcia, si de verdad quieren defender los intereses murcianos, tengan la gallardía de apoyar esta moción que presentamos conjuntamente. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Turno de presentación de la enmienda de la totalidad formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Segado. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, el único diputado que escondió una iniciativa que pedía la actualización de la población lo hizo en junio de 2004, cuando acababa de ganar el señor Zapatero las elecciones y fue el señor Saura, fue el Partido Socialista de la región de Murcia. El único que en esta casa ha escondido una enmienda en ese sentido. Y el Partido Popular no se va a esconder y el Partido Popular no va a permitir que usted hable aquí de rendición y va a permitir que usted hable aquí de claudicación. Porque efectivamente hemos presentado una enmienda a la totalidad, a esta iniciativa oportunista de la izquierda. La verdad es que podríamos decir que, de manera pretenciosa, la hemos presentado por responsabilidad. O podríamos decir, bajo otro punto de vista, desde luego más real, que lo hacemos de forma absolutamente egoísta. Una enmienda que dice que se modifique el sistema de financiación autonómica que aprobaron los socialistas en 2009, que ciertamente hay que cambiarlo porque ha sido nefasto para esta región, el peor de todos los sistemas de financiación que ha nombrado el señor Navarro. Cuando las disponibilidades presupuestarias del Estado sean suficientes para que el nuevo modelo cubra de forma justa las necesidades de la región de Murcia. Y siempre que esté respaldado por el consenso político y territorial, porque eso, que el señor Navarro considera imposible, ya se hizo. Se hizo en el 2001 con el Gobierno del presidente Aznar. Se llegó a la unanimidad de todos los partidos, se llegó a la unanimidad de todas las regiones, de todos los partidos que pintan algo en el panorama político español, por supuesto. Pero sí a la unanimidad territorial, sí a la unanimidad de todas las regiones. Y eso es lo que pedimos, un sistema que lo haga estable, que lo haga perdurable. Para eso necesita el consenso político y territorial. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, en definitiva? Que cuando haya dinero para repartir y cuando haya consenso para que no se cambie a las primeras de cambio, como hicieron los socialistas en 2009. Veámoslo, por tanto, desde el punto de vista del interés exclusivo de los ciudadanos de esta región. Por el lado económico, y aunque es cierto que hemos dejado atrás de manera absoluta la inminencia de la intervención de la troika, que hizo que los socialistas abandonaran el Gobierno de la Nación, de piso y corriendo, en el 2011, aunque también es cierto que el Partido Popular hemos conseguido, más o menos, estabilizar los déficits de las Administraciones Públicas en los dos años y medio del Gobierno de España, y aunque es cierto también que estamos profundizando en la recuperación económica con un significativo crecimiento económico y con un crecimiento, con creación también de empleo, como reconoce el propio señor Navarro, efectivamente estamos bien, pero no estamos tan bien como para quitar de en medio el rigor presupuestario. A nadie se le escapa, por tanto, que no hay dinero para cubrir actualmente las necesidades que se plantearían si se abriera el melón o el sudoku de la financiación autonómica. Si lo había, señor Navarro, parece ser que lo había entonces, en el año 2009, en el año 2010, cuando se pedía ese cambio del modelo, ¿por qué? Hombre, pues ya se encargaron ustedes de repartir aquellos 400 euros del plan E, quiero decir, dinero hubo para todo el mundo menos para la región de Murcia y para su financiación. A nadie se le escapa, como digo, que no hay dinero actualmente para cubrir las necesidades que requeriría esa modificación del sistema de financiación. Porque que yo sepa, gritemos más o gritemos menos desde el Partido Popular, vayamos con dos o tres regiones más, vayamos solos, que yo sepa a ningún presidente de comunidad autónoma a los que ha hecho referencia el señor Pujante si les ha cambiado el sistema de financiación, por más que hayan planteado sus reivindicaciones en los medios de comunicación o donde lo hayan hecho. A nadie se le ha cambiado el modelo de financiación porque el Gobierno de la Nación ha dicho que no se va a cambiar. No hay más tarta, la tarta es la que… Y ahora mismo, yo sí estoy de acuerdo con eso, ahora mismo lo prioritario es una reforma fiscal que baja impuestos para que los ciudadanos tengamos más dinero, más dinero, bajar impuestos para que los ciudadanos tengamos más dinero en el bolsillo, que es donde mejor pueden estar y no en manos de ninguna Administración. Pero, señor Pujante, más importante que el argumento económico es el argumento político territorial. Ustedes se imaginan que con la que está cayendo ese avispero que decía el señor Navarro de forma absolutamente irresponsable, ese avispero como si lo hubiera formado, como si el que hubiera dado los palos en el avispero hubiera sido el Partido Popular. Bien, pues ese avispero, como todos sabemos, es el desafío soberanista que desde una región española, como Cataluña se ha planteado, ¿se imaginan que el Gobierno de la Nación se pusiera ahora a negociar con quince comunidades autónomas del régimen común el sistema de financiación autonómico? Pues me da la impresión que podría haber una comunidad autónoma que partiera con una ventaja infinita sobre las demás a la hora de esa negociación máxima, cuando cuenta con el apoyo de su secretario general, que ha llegado a decir que necesita un tratamiento fiscal distinto, Cataluña y del resto de España. Bien, por eso hablaba, señoría, desde una posición, desde una postura exclusivamente de lo que más interesa a los ciudadanos de esta región, de lo que más nos interesa a nosotros como sus representantes políticos. Creo que no es el momento de sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación autonómico y, de verdad, si no lo quieren ver así es porque les mueve intereses electorales a los dos grupos y ahora exclusivamente al grupo socialista, porque quieren esconder, ahí sí esconder debajo de las salas, esconder y desviar la atención de su exclusiva responsabilidad en esta situación. Pero la posición del Partido Popular de fondo es la misma desde diciembre del 2009, cuando según ustedes, que son los mismos, no el señor Pujante, pero sí el grupo socialista, los mismos que hoy se escandalizan, según ustedes nos había tocado el gordo de la Lotería de Navidad en aquel año. Les puedo recordar, y no lo voy a hacer, hacer las declaraciones del señor Saura, del señor González Tobar, de la señora García Rategui, todos alabando y aplaudiendo este sistema que hoy todos estamos criticando y que ha sido un verdadero desastre para la región de Murcia. Insisto, no les voy a repetir esas expresiones que en esta Asamblea se han dicho en infinidad de ocasiones, porque en infinidad de ocasiones se ha tratado el tema de la financiación. Cada vez que se hablaba de presupuesto, cada vez que se hablaba de medidas de ajuste, se ha puesto encima de la mesa el tema de la financiación autonómica. Y siempre se ha recordado aquello que decían los socialistas murcianos, por fin un Gobierno socialista nos va a sacar del furgón de cola de la financiación autonómica. Bueno, pues tanto nos sacó que casi nos echa. Estábamos, según las cuentas del profesor de la Fuente de este último mes de septiembre, o sea que están calentitas en la red, en la web de FDA, pues según esas cuentas la región de Murcia en el 2007 estaba en el puesto número 10, con más del 99 %, señor Navarro, con más del 99 %, es decir, a décima de la media de España. Y eso sin actualizar la población que no quisieron hacer ustedes desde el año 2004. Insisto, son datos del profesor de la Fuente. Y ya con este nuevo sistema, en 2012 nos encontramos los penúltimos con un 94 %, o sea, a seis puntos. Esa es la situación en la que nos ha dejado el modelo de financiación de los socialistas. Por supuesto, si hubiéramos actualizado la población a partir del 2004, la situación nos hubiéramos ido a más del 100 %, y luego el mantenimiento del estatus quo nos hubiera llevado que a día de hoy recibiríamos más de 250 millones de euros todos los años por encima de lo que recibimos ahora mismo. Señor Segado, debe terminar. Termino, señor presidente. Señorías, el Grupo Popular sigue, insisto, considerando que el actual sistema de financiación es el origen principal de nuestras dificultades financieras, es un modelo injusto, arbitrario e insuficiente. Y habrá que abordar cuanto antes su modificación, sin incurrir en los mismos errores en que incurrió el Partido Socialista en el 2009, con un modelo que ha sido a la postre enormemente perjudicial para esta región. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señor Pujante, tiene la palabra el señor Navarro. Señor Pujante, tiene la palabra el señor Navarro. Señor Navarro. Señor Navarro. Y argumentar contra uno mismo, que es lo que ha hecho usted esta mañana aquí. Vamos a ver, llevan ustedes inculpando el actual sistema de financiación desde que se puso en funcionamiento, desde el año 2009. Llevan acusando el actual sistema de financiación de los males económicos de toda la región. No vamos a hacer un debate sobre financiación, no hemos venido esta mañana a eso, sobre financiación autonómica. Y cuando hay posibilidad de cambiarlo y de eliminar el perjuicio que ustedes mismos han cifrado, en una cantidad sustancial de millones de euros, cuando hay posibilidad de cambiarlo, después de tirarse cuatro años, cuatro años, diciendo constantemente que había que cambiarlo, entonces dicen que no, que la cosa no está bien, que las comunidades no se van a poner de acuerdo, que hay problemas en España. Bueno, no voten el punto uno de nuestra iniciativa, voten el punto dos. Si eso no se puede cambiar, porque hay problemas, exijamos contraprestaciones de carácter presupuestario, como ha hecho Extremadura. Lo que pasa es que Extremadura baja en el lomo un poquito menos que lo bajan ustedes ante el Gobierno de España. Un poquito menos. Ustedes bajan el lomo de forma inmisericordia ante el Gobierno de España cuando se trata de exigir algo, en contra de sus propios argumentos, en contra de sus propios planteamientos. Y aquí viene a intentar sacar balones fuera en relación con una cuestión que es lógica. Es decir, el sistema se cambia cuando prescribe, cuando acaba su plazo de vigencia. Ustedes lo querían cambiar desde la noche siguiente, el día siguiente, a su puesta en funcionamiento. Y esa matraca que han mantenido durante tantos años, ustedes pensaban que les daba voto, porque qué mal nos trataba el Gobierno anterior, el actual no. En vez, ahora al actual lo habilitan desde aquí para que nos siga tratando mal en materia de financiación autonómica a través del sistema que hay, porque tiene la posibilidad de cambiarlo. No me diga usted a mí que los consensos… Los consensos en materia de financiación autonómica, pues, no se han dado o se han dado, se han aceptado los sistemas de financiación y son los que han operado. Y está claro que, cuando hagamos el análisis concreto y específico de este sistema, llegaremos a la conclusión de que no ha sido más perjudicial para la comunidad autónoma que los sistemas anteriores. Ya les he hablado de la liquidación, la única liquidación oficialmente planteada, la de 2010. Nada, para nada. El sistema anterior, el que ustedes hicieron, más perjudicial que este. Pero, insisto, ese no es el debate. El debate es que estamos con una infrafinanciación que ustedes tienen posibilidad de intentar solventar ahora mismo. Y ustedes dicen que no, que ahora no toca, ahora se ponen blandos, ahora se ponen blandos, ahora se ponen consensuadores, ahora se ponen amigos. No, tenemos que ponernos todos de acuerdo. No hay dinero, pero hay dinero. Y en el 2009 no había dinero. Y en el 2010 y en el 2011, cuando ustedes insistían, todos los días, todos los días en que había que cambiar el sistema de financiación porque nos perjudicaba, ya no perjudica el sistema de financiación. ¿Dónde estaban las cantidades de dinero entonces, en plena crisis económica, que justificaban que ustedes plantearan la modificación del sistema de manera inminente? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? El plan es que su alcalde, es bien que lo utilizaron para muchas cosas, algunos de ellos, muchas cosas. Las únicas obras que se hicieron en los últimos, que se han hecho en los últimos cinco años, las del Planes. Pero ese es otro debate también. Ese es otro debate, señor señor. Señor Navarro, un momentito, guarde el silencio, señorías, para que pueda concluir el señor Navarro. Muchas gracias, señor presidente, por su protección. Vamos a ver, señores del Partido Popular. Tenemos la posibilidad de plantear, al menos plantear al Gobierno de la Nación, la necesidad de la modificación de ese sistema. Y, acto seguido, plantear… Bueno, si no es posible abordarlo, analicemos cómo se solventa el perjuicio económico. Comprestamos, no. Comprestamos, no. Lo que se solventa es una cuestión puntual y van a parar todos a deuda, que ya sé usted por dónde vamos. Vamos a llegar al cielo con la deuda. Comprestamos, no, desde luego. Se solventa con un tratamiento paliativo de la situación histórica de déficit por habitante que tiene la comunidad autónoma. ¿Alguna vez habrá que exigir la deuda histórica? Lo han comentado. Bueno, la deuda histórica… Ya no existe deuda histórica. Ya no existe deuda histórica. Se ha terminado la deuda histórica. Ahora los fondos en forma de préstamo es lo que se lleva y ahora el mantra es otro. Ahora hay que entrar en otra argumentación, que es la rebaja de impuestos. En fin, España va bien, etcétera. Miren ustedes, no. Nuestra comunidad autónoma está siendo condenada a través de su actitud de no entrar en la modificación del sistema de financiación autonómica próximo o la definición del próximo sistema, está entrando en una situación de inviabilidad. De inviabilidad, porque tenemos que acceder exclusivamente a préstamos que generan déficit y van a configurar una deuda inasumible para las próximas generaciones. Y eso ustedes no lo quieren solventar o, por lo menos, empezar a hablar de ese asunto. Y es una evidencia. Y se salen por la tangente. Cuando haya dinero… ¿Quién decide cuándo hay dinero para abordar la definición de un sistema de financiación autonómica que contente a todos? El señor Rajoy, sí, con su capacidad de decisión, con su actividad, la alegría de la huerta para tomar decisiones que es. Venga, hombre, por favor. Por favor, cuando haya dinero. Cuando ha prescrito el sistema y cuando es necesario la puesta en funcionamiento del siguiente, que es el momento. Así que queda clara la posición del Partido Popular. No quieren solventar el problema de déficit de financiación abordando el sistema de financiación próximo, el modelo. Y no quieren pedir, en este caso, plantear al Gobierno de España la compensación presupuestaria, con inclusión en los presupuestos, de cantidades que puedan suplir o puedan compensar los déficits históricos de financiación en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Alvaro. Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la moción. Votos en contra. ¿Verdad? Estaba pidiendo, señorías, votos en contra. Votos a favor de la moción. 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 votos a favor, 11 en contra, ninguna ascencia. El señor Pujante tiene turno de explicación de voto. Sí, muchas gracias, señor presidente. He votado que sí a la moción porque es lo que siempre he hecho, en coherencia, antaño y hoy. He votado en coherencia no lo que han planteado otros. No sé cómo se va a abordar el problema del déficit de la región de Murcia desbocado y que parece ser que va a obligar a nuevos recortes cuando no se exige un nuevo sistema de financiación autonómica inmediato y una compensación inmediata. La realidad que hoy estamos conociendo del desbocamiento del déficit hace que la alternativa que se ha planteado por parte del Grupo Parlamentario Socialista Popular y la razón por la que hemos votado que no es que no va a servir en modo alguno para afrontar el serio problema que tiene la región de Murcia. Con esa adultificación y esa falta de firmeza, pues difícilmente se van a poder resolver los problemas de la región de Murcia, que se van a agravar, aún más, como se pone de manifiesto hoy, con el desbocamiento del déficit que hemos conocido. Muchas gracias. SEÑOR PUJANTE, SEÑOR PUJANTE. Gracias, señor Pujante. SEÑOR RAVARRO. Sí, señor presidente. Hemos votado a favor de la moción que hemos suscrito junto con Izquierda Unida porque era el camino y es el que consideramos el camino idóneo para empezar a solventar los problemas en materia de financiación que tiene nuestra comunidad autónoma. Exigir, una vez prescrito el actual sistema al Gobierno de España que inicie la negociación para la puesta en funcionamiento del siguiente, ha sido la razón fundamental. Y exigir, al mismo tiempo, que si eso se dilataba, al mismo tiempo se pudiera compensar presupuestariamente los déficits de financiación de nuestra propia comunidad. Y hemos votado que no a la moción de enmienda de totalidad o moción alternativa del Grupo Popular, simplemente porque es una moción que lo que intenta es dulcificar, allanar y facilitar el camino a una decisión del Gobierno, del Gobierno de España, en contra de los intereses de la región de Murcia. Es una moción palanganera que lo único que intenta es lavar, lavar de alguna forma, las maldades que plantea el propio Gobierno de España en relación con la región de Murcia y la necesaria financiación para su funcionamiento. Gracias, señor Navarro. Señor Segado. Gracias, señor presidente. Pues al margen de las eruditas palabras a las que nos tiene acostumbrado el señor Navarro, señorías, hemos votado que sí palanganeramente, seguramente. Hemos votado que sí porque el único que vea alguna posibilidad de que se cambie en la actualidad el sistema de financiación autonómica debe ser el señor Navarro. Hemos votado que sí a esta enmienda de totalidad porque el sistema de financiación autonómica no está prescrito. Por más que se empeñe el señor Navarro de decirlo y por más que yo me empeño en decirle que no tiene razón. Hay que revisarlo, pero no está prescrito. Hemos votado que sí porque nuestra comunidad autónoma efectivamente está siendo condenada a un sistema de financiación autonómico injusto, profundamente injusto, que aprobaron los socialistas. Y hemos votado que sí porque queremos que se cambie. Pero queremos que se cambie el sistema de financiación porque el objetivo de cambiarlo es que recibamos más dinero la comunidad autónoma. Y si no hay más dinero a repartir, no tiene sentido que se modifique el sistema. Y, por último, señorías, hemos votado que sí porque el Gobierno de España sabe perfectamente el extraordinario perjuicio que el sistema de financiación que aprobaron los socialistas en el año 2009 ha causado a la región de Murcia. Y lo sabe perfectamente porque tanto el presidente Barcártel, el primero que recibió el señor Rajoy en la Moncloa, el primero, por tanto, que se lo dijo, como el presidente Garre, también en su misma toma de posesión se lo expresó así al ministro Montoro. Luego tienen perfectamente conocimiento de que el sistema hay que cambiarlo, señor Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.